¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 al domingo 19 de abril del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues ya ahora sí todo el mundo estamos encerrados y eso pues a mí hasta cierto grado me da un sentido de unión. Entiendo que es diferente para cada uno de nosotros y para la gente que tiene muy poco espacio lo siento muchísimo porque así puedo entender que puede a veces esperarte la situación, pero es para el bien común de toda la humanidad. Este, y bueno, no voy a aunar ya mucho a la situación actual, nada más quería dejarte saber que esta experiencia pandémica es para el bien de la humanidad y va a sacar lo mejor y lo peor de la humanidad, pero cuando termine esto va a haber realmente un despertar y una concientización de quiénes somos los seres humanos en conjunto y cómo podemos cambiar para bien al mundo. Y para la gente que haya sufrido, esté sufriendo la pérdida de seres amados, les doy mi más sincero pésame. Este, aquí en México ya me están llegando a veces noticias de gente que está afectada por esta situación y es pues algo difícil y bueno, te mando un abrazo de luz. Ok, bueno, empecemos con las cartas, empiezo con las de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá y normalmente me espero cuando veo que hay tanta luz y tanta sombra porque es medio difícil de captar o de ver, ¿no? La cámara también ahí batalla. Entonces, pero no, en esta ocasión me gustó porque es justamente un poquito, digamos, lo que está pasando ahorita, ¿no? De, ¿cómo diré? De que es parte de la vida, lo que hacíamos en el video pasado de los ciclos, ¿no? Día y noche. Entonces, igual acá, ¿no? Sombra y luz. Y me pareció adecuado y por eso lo dejé. Bueno, antes de hacer estos videos, armoniza las cartas y llegas a hacer estos videos por tu cuenta. Este, pide que los mensajes angelicales se hagan presentes y guíate por tu intuición. Estoy grabando este video hoy sábado de gloria, mañana es Pascua. Y la Pascua representa la renovación, el renacer. Un pequeño paréntesis, estas son las cartas de la terapia angelical, también de Doreen Virtue. Como carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Bueno, entonces, bueno, para concluir con lo que estaba diciendo, es que la Pascua es la renovación, el renacer, ¿no? Por eso está representado con un huevo. Y un huevo comienza. De hecho, me pidieron... Voy a bajar un poco la cámara. Nada más que lea ya acá. Me pidieron que pintara un cuadro. El tiempo récord de tres días, un óleo en tres días es como medio mucho pedir, porque tarda muchísimo más en oxidar el óleo, en secarse. Pero bueno, ya lo subiré, tal vez la próxima semana. Y eso es para recaudar fondos para la Cruz Roja Mexicana. Y como estaba diciendo, es el despertado, el renacer, tanto individual como de la humanidad. Y con esta Pascua, pues, se hace como más presente todavía, a través de esta aceleración forzada, digamos, hasta cierto grado, de parte del universo. También vi un video que me agradó mucho, en Facebook, donde dicen, y concuerdo al 100%, que el virus no es bueno ni malo. Y concuerdo en el sentido de que los humanos somos los que le ponemos una clasificación de bueno y malo a las cosas. Entonces, en realidad, para el universo todo es neutro. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que en este video se explica muy bien de que esta es una oportunidad. Y depende de uno, a través del libre albedrío que decían otras ocasiones también, depende de nuestra actitud, depende de nosotros. Entonces, si tratamos de disfrutar esta intimidad, este encierro, o se nos hace difícil y entramos en un pánico y vivimos esto a través del miedo, en vez de vivirlo a través del amor. Entonces, este es un trabajo individual y a la vez colectivo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver qué nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana, del 13 al 19 de abril. La carta dice, self-respect, auto-respeto. Me gusta mucho porque esta carta del auto-respeto también tiene que ver con el amor, el amor propio. Y dice, I honor and love myself through my helpful actions. Yo me honro y me amo a través de mis acciones saludables. Entonces, bueno, seguramente has de haber visto también algunos videos de gente, sobre todo aquí en México, están circulando algunos donde están diciendo que los mexicanos son los que menos se están apegando a la cuarentena y que no funciona y que tiene que ser obligatoria, etc. Y yo trato de no difundir eso que está haciendo mucho ruido, sino los positivos, los videos positivos cuando están aplaudiendo a personal de limpieza o del hospital, etc. Para multiplicar lo positivo, igual en las actitudes. Entonces, bueno, esto es de las actitudes y las acciones, es lo que está diciendo acá. Y también me han pasado algunas publicaciones donde están pidiendo que se devuelva el respeto a los policías, a las autoridades que se merecen. Y creo que, bueno, es parte de todo este cambio. Entonces, si no te respetas tú a ti misma o a ti mismo, es difícil que los demás también lo lleguen a hacer. A mí hace muchísimos años, antes de que estuviera en esto del mundo holístico, me costaba mucho trabajo entender esto, ¿no? Del amor propio y del respeto a uno mismo. Entonces, puede ser que algunas personas no puedan entender lo que estoy diciendo. Pero, si es de suma importancia que te respetes a ti y te respetas a ti enseñándote que te quieres y te procuras. Entonces, bueno, esto es a través de cuidarte ahorita por la situación misma. Pero es en general, ¿no? También, noto a algunas personas en el ámbito artístico, ahora como pintores, ahorita se me ocurre a una persona que le encanta pintar y es un extraordinario pintor. Pero siempre está con, no, este, yo voy a vender en tanto mis cuadros, un precio prácticamente ridículo, muy, muy bajo. Este, porque siente que no vale la pena su trabajo, no aprecia el mismo su propio ahora. Y yo trato de empujarlo, decirle, es maravilloso lo que estás haciendo y tienes que subir los precios. O sea, no puedes malbaratar tu trabajo, ¿no? Este, y pues así menos la gente lo va a respetar, ¿no? Entonces, eso es parte de este proceso, ¿ok? Tú sabrás qué es lo que aplica en tu caso y en tu vida. Bueno, veamos. Para el día lunes y martes, la carta dice, revelación. Y es el arcángel Rasiel. Y dice, arcángel Rasiel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Para la gente que tal vez cuando te llegan a decir, es un poquito como con el cáncer, la gente que ha vivido el cáncer y ha superado esa experiencia y ha sanado de esa experiencia y que dice que ha sido una bendición en su vida y que le agradecen al cáncer haberlo tenido porque sin él no hubieran cambiado para bien. Y esto es un poquito lo que creo que está diciendo esta carta con la situación actual de la pandemia. Hay gente que, pues, tal vez no lo pueda percibir de tal manera. Entonces pide para este lunes y martes que se te abra esa visión, ese entendimiento para poder hacer ese cambio, dar positivo, verlo como una bendición escondida. Sé que suena difícil para muchas personas, pero realmente esto es algo positivo a la larga. Y es practicar muchas virtudes como la paciencia, el amor, la compasión, la tolerancia, etc. Entonces, bueno, esto es lo que está ahorita sacando de la humanidad esta situación. Para el miércoles y el jueves la carta dice, Y esto tiene que ver también con lo que decía en el video pasado, ¿no? De la gente que no tiene la confianza o la fe suficiente en el proceso de la vida y que les gusta tener el control. Entonces aquí nos están pidiendo que seamos como los niños, ¿no? Espontáneos. Y que confiemos en este proceso de la vida, de lo que está pasando ahora. Que tiene una finalidad. Si no tuviera una finalidad, si no tuviera un propósito, el universo no sería parte del universo, no sería existente, no estaría aquí. ¿Ok? Tiene un propósito esto. Pero es un propósito que parte desde el amor, no desde el miedo. Creo que quede eso muy claro. El propósito es amoroso, ¿sí? No catastrófico o negativo, como lo pinta mucha gente. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice misericordia. Es el arcángel Jeremiel. Y dice, yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Bueno, aquí creo que ya no tengo que aunar nada. Creo que queda muy claro esto. Entonces, nada más aquí con la carta anterior. Quería aunar lo que dije la vez pasada. Si tú te encuentras alegre y te encuentras en un estado de ánimo positivo, no te sientas mal por ver que tal vez los demás están en su tragedia o están en un malestar. Al contrario, multiplica ese bienestar y hazlo con tacto. Pero, obviamente, si alguien perdió a un ser amado, pues no puedes llegar y decirle, oye, esto es para bien de la humanidad, ¿no? Esa es una falta de tacto. Pero, este, es dar lo mejor de ti, ¿no? A apoyar de alguna o de otra manera. Yo trato de apoyar, este, como dije con el cuadro que me invitaron a pintar en tres días, que se va a donar a la Cruz Roja Mexicana. Bueno, se va a, no subastar, pero se va a poner a la venta. Y ese dinero va a ir directamente al 100% de la Cruz Roja Mexicana. Esa es una de las maneras en las que estoy aportando, ¿no? La otra es, he hecho, pequeñas contribuciones económicas, muy, muy pequeñas. A organizaciones que están haciendo o mascaretas o caretas visuales. Este, a gente que está ayudando de alguna manera. Este, entonces tú lo puedes hacer también. Y lo puedes hacer desde preguntarle al vecino si necesita apoyo, si necesita que alguien vaya al súper, etc. Justamente de eso se trata toda esta situación. De que nos unamos como humanidad, ¿no? Y no lo que estaba pasando anteriormente. Igual mucha gente dice, yo ya quisiera volver a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo que estaba dentro de la norma, de lo cotidiano, ¿no? Y creo que no vamos a volver a lo cotidiano, sino, o a lo conocido, sino, bueno, justamente se trata de que vamos a llegar a otro plano, pero mucho mejor, ¿no? Y claro, con todas las libertades y todas las alegrías y demás, pero ya con una conciencia muy diferente, donde la gratitud va a ser una de las cosas más importantes que ha aprendido la humanidad a través de esta experiencia, ¿ok? Muy bien. Para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, escucha tus sentimientos intuitivos, o sea, escucha tu voz interna, escucha a tu intuición. Y dice, tu cuerpo está recibiendo mensajes de la divinidad, ¿ok? Entonces, escucha tu intuición. Recuerda, tenemos la capacidad, todos, de recibir los mensajes angelicales a través de cuatro vivencias, puede ser que sea visual, que sea auditivo, que sea sensorial, que lo sientas, o que lo sepas, ¿no? Estas cuatro maneras tenemos de percibir los mensajes angelicales. Entonces, bueno, nos están diciendo, es un proceso de concientización, ¿no? Todo lo que está viviendo la humanidad. Y el autorrespeto es importante, pero al igual el respeto hacia los demás. No todos están dentro del mismo progreso de esta experiencia. Hay gente que no capta tan rápido el mensaje o que no entiende, etc. Entonces, ahí hay que ser tolerante, hay que ser paciente, porque no todos estamos en el mismo proceso espiritual, ¿no? No todos estamos viviendo, ahora sí estamos viviendo a través de la pandemia este proceso, pero anterior a esto, pues cada quien se encontraba en una parte diferente. Entonces, bueno, pues tarda un tiempo en que toda la humanidad capte el mensaje. Pues por lo mismo hay que tener paciencia, y yo estaba haciendo en redes sociales, estaba apelando a la gente a que tuviera esa paciencia de que si, bueno, nuestro presidente hace comentarios, a veces hasta parecen retrógrados, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que un mandatario haga aceleraciones así y actuaciones tan públicamente malas? Pero todo es parte del proceso. Lo mismo es lo que está pasando con Donald Trump, ¿no? Dentro de este proceso, lo que está pasando es un poquito, como yo lo he comprado cuando agarras el agua de un río y lo pones en un vaso, digamos. Entonces, bueno, pues está todo revuelto, ¿no? Y está un poco café, y pues ves que tiene como piedritas y polvo y cositas, pero pues... Y sabes que es agua, pero hasta ahí. Entonces, en ese proceso nos encontramos ahorita, ¿no? Caótico, donde pues nadie sabe, nadie sabe la respuesta, nadie sabe cómo va a pasar, qué tanto tiempo va a durar, etc. Y dentro de este caos hay almas que les da mucho miedo a lo desconocido y que nunca han trabajado la parte espiritual. Entonces, bueno, pues aterran, ¿no? Y otras que no comprenden, ¿no? Entonces, para eso estamos los otros, para apoyar y difundir esa luz. Entonces, por favor, si tú te encuentras de este lado, donde estás en calma, estás en paz, estás en tranquilidad, y estás entendiendo lo que está pasando, apoya con amor a estas personas, pero sin imponer, sin exigir, sino respetando, ¿no? Y sabiendo que hay que apoyar a esta gente, que no ha llegado a ese proceso, ¿ok? Todo es a través del amor. Y el mensaje mismo de Cristo, aunque no seas cristiano, y seas de otra religión, otra creencia, no importa. O sea, el mensaje es lo importante, es el amor incondicional. Entonces, en el amor están las respuestas, y el amor mismo es la respuesta. Entonces, eso es lo que debe de aprender la humanidad. Y es un proceso, como decía, tanto individual como colectivo. Y a mí, por lo mismo, hasta cierto grado, o sea, lo pongo en comillas, porque hay gente que está afectada con la pérdida de seres amados, y por respeto a ellos, lo limito. Pero excluyendo esa parte, excluyendo esa pérdida y ese dolor y ese sufrimiento, que respeto, veo todo el panorama quitando de esa situación como algo positivo, porque es realmente una gran oportunidad para la humanidad para cambiar para bien. Y lo vamos a lograr. Entonces, mantente firme, haz lo que te pide tu comunidad, tu gobierno, y tarde o temprano esto va a pasar. Esto no es para toda la eternidad, esto es un ciclo, hay que practicar muchas virtudes, una de ellas es la paciencia. Te mando un abrazo de luz, espero que te cuentes súper bien, y si estás alegre, expande esa alegría hacia los demás. Es importante de que la gente no pierda la capacidad de creer, de esa esperanza, de la fe, que entiende que este es un proceso del universo, de la vida misma, y que todo va a estar bien al fin y al cabo. Que estés muy bien, te mando un abracete de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste. ¡Gracias! ¡Gracias!